Viviana Fernández, 65 años, ha acudido a la presentación del libro Belleza Invisible de su amiga Vega Natalia, y no ha dudado en comentar cómo está llevando sus problemas con Hacienda. Lleva ya mucho tiempo haciendo frente a estos apuros económicos, incluso tuvo que vender su casa a sus amigos Alaska, 55, y Mario Vaquerizo, 44, para liquidar parte de su deuda. Ahora vive de alquiler en pleno centro de Madrid. La colaboradora del programa de Ana Rosa nunca ha perdido la alegría que la caracteriza y las ganas de seguir adelante. Viviana Fernández habla de su gran deuda con Hacienda Jaleos. Mi situación actual sigue siendo que tengo un pequeño pico que voy pagando porque me van embargando todo el tiempo, no es que yo quiera pagar, es que me lo quitan directamente con lo cual es una cosa que no se termina nunca. La actriz no ha dudado en bromear sobre su situación y ha comentado, llegaré a los 120 años y de no estar muerta, seguiré pagando, eso de que España somos todos, es mentira, soy yo sola, yo y dos o tres más. Ver esta publicación en Instagram dedicada a mi querido arroba Roberto Diz me hará una tercera, ya que la subes de 3 en 3, te quiero, fue mi regalo de cumpleaños. Una publicación compartida de Viviana Fernández, arroba cdebilisawoman, el 5 de abril, 2019 a las 3 y 32 de la madrugada PDT Viviana. Siguió bromeando sobre los intereses que está pagando por dicha deuda, cada cual solventa sus problemas como puede, cuando llegas a una situación así, más allá de los errores que se hayan podido comentar, hay un problema y son los intereses que sobra el Estado. Yo he pagado más de intereses que de deuda, ya no sé cuánto llevo pagado. Y es que lo cierto es que la colaboradora de televisión siempre recurre al humor para afrontar todo lo que le viene en la vida, en la vida no queda más remedio que tirar del sentido del humor, son cuatro días y el sentido del humor a veces no te acompaña. Incluso cuando no te acompaña, tienes que seguir tirando. Y es que aunque ahora no haya ninguna persona especial ha confesado que, mi corazón está bien, es lo mejor que tengo. No hay nadie y no porque no yo no quiera. Desde aquí, si alguien se anima, escribirme a el programa de Ana Rosa o donde sea. La comentarista de programas de televisión ha confesado que piensa de la participación de Isabel Pantoja, 62, en Supervivientes 2019, reality en el que ella estuvo en el año 2014 y donde lo pasó francamente mal. Yo la veo si ella ve el dinero que haya pedido. Yo creo que todo el mundo a la hora de gestionar este tipo de cosas, más allá de la aventura y demás, hay también un interés económico. Si ese interés se cumple, pues dependiendo de la situación de Isabel Pantoja y dependiendo de los compromisos que adquiera ella, no me parece nada malo. Más información, Viviana Fernández estrena labios y abdomen para aparentar 40 años. Gracias por ver el video.